Remedios caseros para aliviar los ronquidos. Oye, pero ¿quién va a poder dormir con una persona que esté roncando a medianoche y que la tengas ahí al lado tuyo? No, por favor, nadie. Y te digo una cosa, han habido parejas que se han separado por esto mismo. Bueno, pero bueno, te voy a dar una receta buenísima. Remedios caseros, claro que sí. Hojas de frambuesa y dos cucharadas de miel de abeja. Esto vas a hacer una toma y te la vas a tomar antes de dormir. Bueno, porque te va a ayudar muchísimo a aliviar la infección en la garganta y a desprender las primas. Por eso es que se vienen los ronquidos por todo esto. ¿Ven? Entonces, te vas a tomar eso y vas a darte cuenta que no vas a roncar más. ¿Ven? Y vas a dejar dormir a tu pareja. ¿Ven? Hazle veraz. ¿Dale? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven?